¡Ay! ¡Es maravilloso! ¡Esta vez sí lo voy a disfrutar! Ahora buscaremos dónde está la última. Veamos. Esto no será fácil. Tendré que utilizar el amplificador. Allí está, en el oeste, y creo que está muy lejos. ¡Hasta la vista! Ojalá nos volvamos a encontrar. ¡Adiós! ¡Que les vaya muy bien! ¡Preciosa! ¿No olvidas algo importante? Tú lo prometiste. ¡Ay! ¿No se le olvidó? ¿Me espera un poco? ¡Ay! ¿A dónde me llevas? ¡No importa! ¡Acompáñame! Ahora, escúchame bien. Le prometí a ese viejo horrible que si podía apagar el fuego y nos ayudaba a encontrar la esfera del dragón, lo dejaría besarme. ¿Entendiste? ¿Qué? Quiero que te conviertas en mí y lo dejes besarte. ¿Qué? A mí no me besa nadie. A mí no me metes en esto. Yo no tengo nada que ver con este asunto. Además, no me gusta que me besen. Entiendo. ¿Prefieres verme llorando? ¡Ay! ¡Nunca podrás convencerme! ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo? Ya me tienen intrigado. ¡Ay! ¡Ya está! ¿Por qué no te fijas cómo soy? ¡Yo no estoy gorda! ¡Ay! ¡Qué descompeta! Y ahora dime, ¿qué te parece? ¡Ay! ¡Es maravilloso! Por un momento creí que había una hermosa estrella de cine a mi lado. ¡Qué engreída! ¡Hola! No me hagas esperar, Tres Osa. Recuerda tu promesa. Me dejarás darte un beso y un abrazo. Di que sí, sí. ¡Ay! No sea tan tímido. No me diga que solo quiere un beso. Bueno. ¿No le gustarían cinco besos más? Cinco por cinco son veinticinco. Usted solo pídamelo y yo se los daré. ¿Qué dice? ¿De veras? Ese tonto, en cuanto le ponga las manos encima... ¿Qué le parece... ...si nos vamos a correr? ¡Ay! 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 No sea tan tímido. ¿No tiene ganas de ir a correr? ¡Ay! 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 Eso me pasa por atrevido, pero ya no lo vuelvo a hacer. Eres un tonto y exagerado. Nunca volveré a confiar en ti.